No sé de la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Y estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha decidido Pasión descontrolada, pues siente que sin él Hoy vivir no vale nada Soy yo perfecto como el maniquí Que la situación tiene poder sobre mí La trama es un drama Él es como él, sabe todo de mí Siempre me ha querido, no me falla y así estoy Perdida hoy Entre los dos Entre los dos Que no dejaré irme Me ama, no me ama Estoy perdida hoy Entre los dos Entre los dos Me siento desarmada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!